Un estudiante de 17 años, hispano de la Escuela El Camino, en la ciudad de Whittier, fue arrestado por hacer amenazas de cometer una matanza en las próximas tres semanas. Pero gracias a un policía escolar, su plan fue frustrado, porque el uniformado lo escuchó diciendo sus macabras intenciones. Entonces me está diciendo, no, pues no me estaba jugando, pero dime qué dijiste. Entonces él me dijo las palabras, que en tres semanas se garantizo que va a ser esta escuela, balaseado. Las autoridades confirmaron que el arresto del adolescente fue hecho anoche y confiscaron en su casa dos armas semiautomáticas AR-15, dos pistolas y 90 cartuchos de alta capacidad. También arrestaron al hermano del adolescente, identificado como Daniel Edilberto Bárcenas, por haber hecho las armas accesibles. Y confirmamos con el estudiante, por eso arrestamos al estudiante. El motivo de la amenaza está todavía bajo investigación, pero preliminarmente la policía afirma que el estudiante estaba molesto porque una maestra no le permitió usar autífonos en su clase. El adolescente intentó retractarse, pero la policía tiene cero tolerancia ante las amenazas. Las autoridades reiteraron a cada ciudadano que si ven algo sospechoso hay que reportarlo y así tratar de prevenir otra tragedia. En Whittier, California, Salvador Durán. Primer Impacto. El